¡Presidente, presidente, presidente, presidente! ¡Presidente, presidente, 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 ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Voy por ahí, voy por ahí! ¡Voy por ahí, ven por ahí! ¡Voy por ahí, ven por ahí! ¡Voy por ahí, ven por ahí, ven por ahí! ¡Voy por ahí, ven por ahí, ven por ahí! ¡Voy por ahí, ven por ahí! ¡Rápido el presidente! ¡Rápido el presidente va! ¡Rápido el presidente! 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 ¡Rápido el presidente ¡Adiós! ¡Adiós, gente! Encargada de disciplina del bronc, María Abreu. ¡El amor de mi vida, Raúl! ¡Puede ese mi hijo, carajo! ¡A que sepa! ¡Vamos, Dolores! ¡Venga! ¡Deja que le haga la pregunta! Ahora, Dolores, ahí vamos, Dolores. ¡Montrate la foto! ¡Se siente, se siente! ¡Adiós, presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Adiós, presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Adiós, presidente! ¡Neces, se siente! Toma ahí, que tú sabes de qué es eso. ¡Vamos allá! ¡Aquí es presidente! Lo que diga rápido, lo que va. Pero, espera, que estamos aquí. ¡Aquí es presidente! Yo no tengo el Estado de la verdad. ¡Aquí es presidente! Yo hable con el presidente. ¡Aquí es presidente! ¡Líderita! 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 ¡No le hagan el puerto! ¡Que sea González! Ponle foto, ponle foto ahí. ¿Está en foto ahí? ¡Tá bien! ¡Aquí es presidente va! ¡Líderita! ¡Itá bien! ¡Líderita! ¡Ayudita! ¡Tá bien! ¡cémpien conmigo! ¡F 살아! ¡Está bien! ¡Aquí es presidente! ¡En el 20, 20! ¡En el 20, 20! ¡El pueblo dijo ya! ¡La que me quemar! ¡Ni, ti, ahí! 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 ¡Ni, presidente! ¡El pueblo dijo yo! ¡Que la presencia va! ¡El pueblo dijo yo! ¡La presencia va! ¡Se siente, se siente! ¡La presencia va! Siento sumamente bien. Ustedes saben que este proyecto nació aquí, en esta diáspora del Estados Unidos de los dominicanos preocupados por su patria. Aquí es que germinó este gran proyecto que se convirtió en la opción para todos los dominicanos, no solo aquí, sino en República Dominicana. Cada vez que yo vengo aquí me siento como en casa. Toda la gente que ustedes ven aquí son pilares de este proyecto, que han sido constantes, que han sido siempre llenos de entusiasmo, que han sido luchadores incansables y yo me siento raro y privilegiado en tener toda esta gente que están aquí. Estos son mis hermanos, mis hermanas. ¿Qué te puedo decir? Una experiencia increíble, como siempre. Nueva York es Nueva York. ¡Rambi, presidente! ¡Albante, Almante! ¡Rambi, presidente! ¡Albante, Almante! ¡Rambi, presidente! ¡Albante, Almante! ¡Rambi, presidente! ¡Albante, Almante! ¡Rambi, presidente! ¡Apante, Almante! ¡Rambi, presidente! ¡Albante, Almante! ¡El pueblo dijo ya! ¡Rambi, salve va! ¡El pueblo dijo ya! ¡Rambi, salve va! ¡El pueblo dijo ya! ¡Rambi, salve va! ¡Tiene ahí! ¡Ahí, Ángela, ahí! ¡Ahí, Tiene! ¡Ángela! ¡Ángela, todo aquí! ¡Tiene todo! ¡Se acercó! ¡Apante, presidente! ¡Rambi, presidente! ¡Allá, Ángela, todo ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. 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 Gracias, 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 gracias. No, no, yo lo voy a curar sola. No te muevas de ahí, que voy para allá. Pero voy a estar allá otra vez, que yo quiero una foto para yo corrida. Miren, señores, vamos a decir algo. Este hombre que nosotros tenemos mosquitos, tenemos que conservarlo y llevarlo a la presidencia. Yo me estoy levantado de las cuatro de la mañana y mírame cómo está con un tolete ahí parado. Un día no confundimos. Es que es dominicano, es que no hay nada. Desde las cuatro de la mañana no. Es que no, pero primero como está con un tolete ahí. Ay, qué parte. Es el valor de la parte de nosotros, ese hombre. Claro que sí. Primero puesto, carta de fallar a ese caballero. Amén. No, 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 por qué. No, no, por qué. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas bendiciones, gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.